Música Nos encontramos aquí con un grupo de estudiantes de la Escuela de Humanidades quienes protestan y están manifestándose en contra de la privación de libertad de dos de sus compañeros, Octavio Lujano y Alberto Paredes dos muchachos estudiantes de historia que fueron apresados bajo situación irregular por la policía del Estado de Mérida Ellos piden de alguna forma que sean escuchados, ser escuchados para que todo el procedimiento legal se haga de otra manera y que los muchachos sean liberados Está con nosotros uno de los compañeros estudiantes de la escuela que nos va a comentar qué es lo que está pasando ¿Nos dices tu nombre? Bueno, sí, Oreste Bastidas Los compañeros detenidos son Octavio Lujano y Alberto Paredes Zambrano son compañeros que han venido con nosotros dando la lucha dentro de la universidad construyendo, tratando de hacer un poco de revolución dentro de la universidad y son camaradas que académicamente son irreprochables tienen una moral bien alta y por eso es que hoy nos encontramos aquí apoyándolos los compañeros han sido detenidos y pues para nadie es un secreto que las familias que no son de aquí están aquí sufridos, están pasando situaciones muy fuertes con ellos detenidos y nosotros tenemos una petición bien puntual que es que se cumpla lo que dice la norma y que los compañeros sean juzgados en libertad nosotros no queremos, nunca hemos pedido ante ninguna institución que le borran el expediente que se salte en el proceso porque creemos que la verdad está de nuestra parte y no le tememos a la justicia entonces lo que nosotros pedimos es que el juicio se lleve a cabo y que nosotros vamos a demostrar la inocencia de los compañeros porque lo creemos y tenemos las pruebas suficientes para demostrarlo pero que los compañeros sean juzgados en libertad que se le ponga una medida cautelar menos gravosa que los compañeros puedan salir porque para así poder continuar sus actividades académicas puedan continuar el trabajo que tienen con la tesis porque son tesistas de historia son compañeros que además tienen otros estudios con ciencias políticas y con economía y pues bueno, todas estas situaciones irregulares y esta vinculación, estas incriminaciones que se les han hecho van a ser desmentidas no sabemos si fue por confusión no queremos especular al respecto pero hay algo que sí debemos desmentir los compañeros han sido vinculados incluso con una supuesta y presunta banda y eso es totalmente falso quienes conocemos a los camaradas que son muchachos jóvenes de 24 años, de 25 años que son estudiantes sabemos que eso es totalmente falso y que los camaradas son estudiantes con una moral íntegra y que han venido construyendo la revolución dentro de la universidad por eso estamos aquí créanos que si no creyéramos en su inocencia no estaríamos aquí porque algo que ha caracterizado a la izquierda dentro de la universidad es que sinvergüenzura no apoyan o sea, nosotros no somos ni alcahuetos ni nada por el estilo sino que estamos del lado de la justicia y siempre lucharemos por ella entonces por eso estamos aquí en apoyo de los compañeros en apoyo de los familiares y pidiendo que por favor se le coloque una medida cautelar menos gravosa para que ellos puedan continuar con el desarrollo de sus actividades sin ningún problema Orestes, nosotros queremos saber si hay alguna planificación de alguna manifestación pacífica por algunas otras vías que los compañeros vayan a hacer para que la comunidad estudiantil que nos está escuchando pueda participar y también ayudar en este procedimiento de solicitud de liberación de los compañeros Bueno, sí, eso es importante aquí se ven algunos camaradas algunos compañeros que están en apoyo y no son todos pues hay muchos compañeros de otras escuelas yo por ejemplo soy de Derecho hay otros compañeros de otras escuelas que también están dispuestos a manifestar pacíficamente hay situaciones que lamentablemente nos hacen exacerbarnos un poco y de verdad pudiera generar incomodidades pero nosotros sin embargo van siete días y tenemos siete días llevando esto de manera pacífica y haciendo las manifestaciones de manera pacífica ya se han colocado algunas vallas algunos avisos en las facultades en el complejo La Liria en su totalidad en apoyo a los compañeros se piensan hacer algunos volantes pensamos hacer alguna que otra vigilia en apoyo de esto y seguir acudiendo a los medios pues no creemos tampoco en la desestabilización porque bueno, creemos que esto se puede canalizar y que al tener la verdad de nuestra parte pues de alguna forma vamos a sacar eso a la luz pero sí, hay muchos compañeros que se están sumando de distintas escuelas y que incluso pronto se sumarán a una vigilia que creemos que vamos a hacer y que con el favor de Dios la vamos a llevar a cabo Bien, desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela están aquí los estudiantes tratando de conversar con algunos de los voceros del partido para solicitar apoyo en este caso de la privación de libertad de dos jóvenes estudiantes de historia que han sido presos por situación irregular para Tattoo y Televisión Comunitaria Canal 48 Pedro Rodríguez y Jessica Pernilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!